Soy Susana Tonda, yo soy ingeniero comercial y directora de Incubo UC y quiero invitarte el séptimo curso de desarrollo PyME para que te peines con tu negocio con excelentes consejos para la gestión de tu negocio tradicional o tu negocio PyME familiar. Aprovecha esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web Comunidad Empresa Mentel. Te esperamos, no dejes de hacerlo. ¡Suscríbete al canal!